Trátame solamente Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender que no puedo que tus miedos Tonto están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras Me quiero soñar a mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Tu comportamiento es el que te dicta cada momento Esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar a mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar a mil veces las mismas cosas No quiero soñar a mil veces las mismas cosas Y que no podré perderte En mí contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Quiero que me trates Quiero que me trates Sabiamente 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 Sab編 Sab編 Sab編